Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Feo, 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 y yo soy como el oso, feo pero sabroso, y si me dicen feo, yo me lo bufeo. ¡Hey! Un saludo global para todo el mundo. La Oveja Negra, The Black Sheep, Carlos de San Juan. Yo voy a hablar ahorita, porque los muchachos hablaron ahora mismo, del Gran Teatro. Mire, señores, lo he dicho y me adelanté, como siempre. David Collado se ha envuelto en una burbuja desde que llegó al turismo. David piensa que a él le van a entregar a la Presidenta de la República, como toma David, esto es para ti, para que te lo coma, toma. No, papá, en el lío que hay ahora con Macarrulla, tú eres el gran perdedor. Claro, porque David Collado no ha entendido, no ha querido asumir el rol que él debe, porque él aspira. Entonces, tú, ah, que las encuestas me dan, es una encuesta, te dan por el tubillo y te tumban. Entonces, David Collado, en vez de armar un equipo político desde ya, desde que llegó al turismo, se ha quedado viviendo su burbuja de turismo, en la buena vida, los buenos tragos, su esposa, más nada. O sea, David Collado no ha sido capaz de salir a coger grajo, a dar abrazos, a hacer una estructura de poder para tener un equipo político. Él no tiene un equipo político, David Collado. David Collado no lo tiene. Él simplemente las encuestas, ah, las encuestas, las encuestas, las encuestas, ajá. Y tú, el equipo político que tú vas a hacer, nada. Y te van a volar la cabeza. Y más ahora, en este pleito de los ricos con ricos, tú eres el gran perdedor, porque tú tienes que bajarte, David Collado, de la burbuja que tú estás. Tienes que coger grajo. Tienes que andar en la calle. Tú no quieres coger grajo, David. Y no te van a dar la presidencia de la República. Oye, no armar un equipo político que te va a quedar en las nubes soñando. Transición. Lo digo hoy. El delfín político de Luis Abinader para el 28 es nada más y nada menos que Winton Arnault, hijo. Mírenlo ahí. Él dijo yo, pero Luis lo mandó a como se llama la pena, mejor. Ese es su delfín político. Que nadie aspira y respire porque es el que Luis quiere. Carolina no va a pasar de ahí ya. Además, en el 28 el poder de Hipólito Mejía va a estar disminuido por cuestiones de edad. Y porque ya Luis con dos periodos y cosas, bueno, logra reelegirse. Tendrá el control del partido. E Hipólito va a entrar siendo ya dentro de poco tiempo un cero a la izquierda. Claro, perdona. Entonces, pongo a través de la foto. Winton Arnault es el delfín político de Luis Abinader. El que no esté en eso, el que no entienda esto, que lo estoy diciendo hoy, eh, para que después lo digan. Ah, no, ese es el delfín político de Luis Abinader. Juan Bonilla, gloria de la locución. El del periodismo en República Dominicana, a esta hora está fijo, viendo a Carlos de San Juan. Ese señor que está ahí, hay que cargarle los bultos, cargarle todo, porque ese sí sabe, ese sí sabe el secreto, sabe todo en este país. Da la hombrera del periodismo. Y me ve, mello, confirmado con Víctor Miguel. No se ve este espacio. Entonces, para mí es un honor que Juan Bonilla me vea, mello, significa, mello, que lo que hacemos, a la gente le gusta. Y si Juan Bonilla lo ve, miren, mello, eso es como sacaste el loto, porque ese hombre es difícil. Miren, yo nunca, hay un luchador en la WWE, llamado Randy Orton, que le dicen al asesino de leyenda, el depredador, la víbora. Yo nunca he querido saber aquí, miren, yo siempre he dicho una cosa. Cuando el doctor José Francisco Peña Gómez decía, una junta de notables, decía, una junta de delincuentes. Cuando decía, este problema lo resuelve, una junta de notables, una junta de delincuentes, búsquelo. Todo el libro y la misma araña que quedó en el PRD, el culpable fue Peña Gómez. Se dice, se aprobó para que el Gran Teatro lleve el nombre de Johnny Pacheco. Bien, bien, vamos a hacer un creador de la Fania, un movimiento conocido a nivel mundial, que generó millones de dólares, y pasarán los años, y este patrimonio, Johnny Pacheco, más millones todavía, este catálogo musical. Usted le pregunta en Estados Unidos a una gente que es doble estrella, o que es la viejita Raquel Peña, la vice, nadie sabe quién es. Usted le pregunta ahí al ovejo, ese duerde más malo, que le llaman a la viejita, que la llevan de carambola, a la vice, que fuera, en el mundo entero, usted hace una encuesta de los tres, y esos dos, la viejita y el ovejo, no lo conocen nadie, pero Johnny Pacheco tiene una fama mundial. Entonces se dice que como ellos son elitistas, porque a Santiago está bueno que le pase, porque quién le dijo a ustedes que votaran por doble estrella, cuando usted dice que doble estrella es más malo que Caín. Raquel Peña, ¿ustedes saben que Raquel es de la Ucamaima? O está bueno que le pase a ustedes. Pero ella quiere ser senadora de Santiago. La estamos esperando. La estamos esperando. Ahora, me dicen que también Ramón de Luna, que es más elitista, mira, ese viejo es más elitista, que Ramón de Luna Revolución, yo no le pedía a él que peleara por mí, ni por República Dominicana, él pasó facturas en el gobierno del PRD, a él le pagaron, a él le nombraron. Y una vez, le querían cambiarlo, ya había que reforzar y poner gente nueva en la voz del gran teatro. ¡Ay, que la voz de Ramón de Minucha! ¡Ey, eso ya es punto! Todo es que cambiaron, pero hay que adaptarse a cosas nuevas. Ramón de Luna, la gloria, la ropa de la locución, es el hombre más elitista que hay en este país. Fue al teatro al revés, porque no fue con un PSOE que se hizo, ni de Eduardo, ni de Raquel, fue con los cuartos míos y del pueblo. Yo no creo en este país, yo no creo, dije que la leyenda, eso es mentira. Yo no creo en nada de esa vaina, que la leyenda, que fulano, mentira, porque él fue revolucionario, sí, él le pasaba facturas, él cobró en el gobierno del PRD, cuando Guzmán y Jorge Blanco, a ellos lo nombraron. Entonces, hay que hacer una caminata, una protesta aquí, para que el Senado apruebe esto. Vamos a hacerlo entonces. Si hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a recordar a Raquel Peña, que ella aspira a senadora, dicen, que le esperamos a que no me pinen. Tranquila. Pero yo me reitero, los audios una vez del teatro se van a cambiar. Ay, no se pueden cambiar, porque esos audios lo grabó Ramón de Luna y Minucha. Señores, todos tienen que cambiar y dar un giro y adaptarse. Nada es para siempre. El balde de Bolshoi de Moscú cambió. Alicia Alonso, primera bailarina de cómo murió. Vamos a seguir. No, ya hay que buscar un nuevo. Señores, yo no creo, mira, me dicen irreverente, maldito, desgraciado, díganme lo que me dé la gana. Pero yo no creo en esa bailarina. Cuando el negro Peter ganó por primera vez la presidencia de la Ciudad de Locutores, Héctor Páez, que tiene que estar en el infierno quemándose, no quería, y como cinco más, entregarle al negro Peter, porque tienen un, yo me quedo callado para no ofender la memoria de nadie, ni el nombre de nadie. Para mí no hay que me hable de leyenda en este país. Estamos hartos de esa vaina. Ah, si yo ponía en el 65 y yo tenía que pelear por mi en el 65. ¿Por qué te pagaron después y te nombraron en el gobierno? El gobierno del PRD en el 78, ¿cuál era el eslogan que tenía? Balaguer, fuera del poder. O sea, no tenían más nada, salió Balaguer, ahí vino la droga en Mao, allá, en el baño, allá, en la barranquita. Ahí vino la corrupción, acababan con todos los hospitales, tenían medicina, no las monjitas, la quitaron. Fue un desastre después de ahí. La corrupción y la perversión de este país comenzó después de ahí porque no tenían un plan de gobierno. El plan de gobierno que tenían era fuera Balaguer el poder, más nada. Más nada. Vámonos a la pausa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.